Bueno gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez cortito sobre las cartas. Donde están, como se encuentran, como se consiguen, todo lo que necesitan saber. Así que vamos con el video. Gente, cartita, acá apareció, pero el maldito programa no lo grabó. Puse grabar y no lo grabó, así que... Zona roja de piedra, una de las cartitas, así que ya saben, zona roja de piedra. Gente, segunda cartita, en la entrada de la granja. Otra vez, no ha sido grabado, pero acá lo tienen. Entra la granjita, no pide el puente, obviamente, porque si no, no lo podrían hacer. Así que bueno, aquí tienen su cartita. Gente, en la gasolinera hay dos, dos, dos cartitas. Una aquí, y la otra acá, re escondida. A mí me dijeron, hay dos en la gasolinera, y como que hay dos. Esta ni se ve, uno no la busca. Así que bueno, hay dos en la gasolinera. Gente, una carta en el búnker alfa. De hecho, son dos cartas, por lo que me han dicho la gente. Pero una está acá y una está dentro del búnker. Así que tienen que entrarse en el búnker. A ver, supuestamente hay una carta acá. No me jodan que... No me jodan que está al lado de la... No me jodan que está ahí. No me jodan que está al lado de la torreta. No me jodan que está al lado de la torreta. No puede ser. No puede ser que esté al lado de la torreta. No, güey A ver, voy a explicar Qué torreta de mierda La maldita carta Está en la torreta Se lució el tipo que entregó la carta ¿Quién carajos dejó esa carta ahí? Está overpower el chabón que entregó esa carta Se fue a la verga Encima no me dio pieza de torreta Puta madre Kéfir nos trolea con esta carta Bueno, a ver Semana 3 Veamos qué tenemos en la semana 3 Si leemos todas las semanas es mucho Así que le damos solo la 3 ¿Te puedes creer que aún vive alguien en esa fábrica rara? Se hace llamar Brian Es un poco extraño Pero nos ha permitido usar su generador Ah, estas son las cartas de ¿Qué se llama? Del Santa ese que está en la fábrica Se espera un duro invierno Bosques desiertos Escasean los suministros No puedo contactar con Brian Y la electricidad se corta a menudo Ah, está en Argentina ¿Saben cuántas veces se me cortó stream por estar en Argentina? Hay que actuar Hemos intentado entrar en la fábrica Pero no ha salido muy bien Han herido a Minsky Y hemos dejado atrás a Bob Nuevo Eden Es nuestra única esperanza ¿Nuevo Eden? ¿Qué hueá es eso? Decisión Se supone que ya está hacia el sur Hay que enviar un equipo de reconocimiento Pero no queda nadie disponible Minsky se ha ofrecido voluntario para ayuda Yo me pregunto ¿Esto está en orden? ¿Esto está en orden? ¿Esto lleva algún orden? Estaría bueno encontrar algún orden Apenas queda tiempo Se aproxima una mentisca Y la temperatura cae en picado El capitán y Minsky tienen que No, deben encontrar algo Un inicio nuevo Un nuevo inicio No pueden esperar más Espero que el sitio sea maravilloso Y hayan decidido quedarse Hemos escondido todos los suministros Y todos los suministros que teníamos por si vuelven Era Nixanti Ahí está Nixanti nos manda estas cartas entonces ¿Cómo es la cosa? Bueno lo veremos cuando tengamos esta Todas las cartas Ahora estoy centrándome en terminar Pero si ustedes terminan rápido No van a poder recoger las recompensas de los zombies Que mueren en esa zona Así que ténganlo en cuenta Ténganlo en cuenta Bueno gente Ahí está Ahí saben donde están todas las cartas Zona roja de piedra Ya vieron que está más o menos en el centro de la zona En la entrada de la granja Donde está antes de pasar el puente Para los que no tienen el puente Bunker alfa Ahí ya es un poco más complicado Bunker alfa es en la entrada Y destruyendo la torreta O sea que si no tienen armas de fuego No pueden conseguir la última carta Ahí se puso complicado Para alguien que recién empieza No va a poder conseguir la última carta Va a tener que conseguir una clock en algún lado Porque la verdad Un poco complicado ¿No? Si vos empezaste ayer a jugar Está complicado hacer esa carta Y las últimas dos en la gasolinera En la gasolinera ya es fácil Solo es ir y buscarlas Está una media escondida Pero ya lo vieron donde está Así que bueno Si les gustó el video Los invito a suscribirse al canal A seguirme en la plataforma morada Y en YouTube también Ponganle la campanita Y denle like No se olviden eso Que es muy importante También si quieren estar más conectados conmigo Les invito a seguirme en Instagram Y unirse al Discord Así que gente Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós